Este día se llevó a cabo un acto de celebración en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Ocotal Francisco Morazán, antecedida por la Presidenta de la República, Irizio Maracastro, en la cual hizo entrega de 60 patrullas, 19 microbuses con capacidad para 34 agentes cada uno y 12 camiones utilitarios. Según informó la mandataria, el apoyo logístico está valorado en 103.2 millones de lempiras. Que estamos invirtiendo sus impuestos de manera transparente y que están llegando a cada una de las instituciones que van en beneficio de salud, en la educación, en la seguridad, especialmente para brindarle al pueblo esa dignidad que el pueblo necesita. La flota de vehículos será distribuida en diferentes dependencias policiales para el desarrollo de las labores de prevención, patrullaje y protección de los ciudadanos. Asimismo, fueron adquiridos mediante licitación pública y compra por catálogo electrónico. Por su lado, el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, destacó que los nuevos vehículos permitirán ampliar la cobertura de la Policía Nacional en sectores estratégicos. Asimismo, informó a la Presidenta que ahora el 25% del personal de la Policía es ocupado por mujeres. De igual forma, agradeció el apoyo del gobierno por su compromiso con la seguridad de la población. Cerró su discurso con un mensaje para los hondureños, sugiriendo que tengan confianza y que seguirán trabajando 24 horas los 7 días de la semana para brindar paz y tranquilidad a todos. Con compras como esta, la adquisición de estos 60 vehículos, todo terreno para patrullaje, la adquisición de 12 camiones, de 19 buses para transportar a nuestros miembros de la escala básica y que podamos realizar las misiones necesarias. Y dirigimos nuestra estrategia a la prevención del delito, la disuasión y el control. Siguiendo y equipando a nuestra institución policial, gracias a su apoyo, señora Presidenta, gracias a dotarnos de recursos necesarios. Presidenta, el 25% de los miembros de la Policía Nacional es personal femenino. Así que ese es un logro más. Gracias por apoyarnos. Este 2024 se proyecta como el año con menor índice de homicidios y violencia en las últimas dos décadas. Esto gracias a la dotación del presupuesto y a la contratación de al menos 5.000 agentes nuevos de policía y equipo logístico como el que se entregó este día. Para BTV Estelar, les informó Milaidi Ramos.